¡Suscríbete al canal! Y pues si, la gente quería que hiciera un video de locuras con el mod de Lava Monsters y yo he dicho ¿Por qué no? Entonces un mod divertido para hacer locuras y como ustedes recordarán este fue mi primer mundo de mods, solo que este está personalizado por un usuario, de hecho salió en el top 10 que hice y pues dije ¿Por qué no hacerlo en este mapa? Ya que es como el primer mundo de mods que tuve pero mejorado y ¿Qué tiene de malo si quemamos todo este mundo? Entonces vamos a ver que sale, primero les voy a enseñar más o menos que es lo que hace el Lava Monster ya que le cambié las propiedades como es originalmente, ahorita es un Lava Monster super pero super agresivo entonces antes de spawnear muchos voy a spawnear uno lejos para que no se vaya a quemar todo el mundo de volada Porque hice que disparaba muchísimas bolas de fuego y muchísimas cosas al mismo tiempo entonces no sé cómo pueda salir esto Bueno ya saben que mejor lo voy a hacer en otro mundo, aquí tengo los mundos del top 10, lo voy a hacer en el mundo 2 Ah espérate Como se dan cuenta dispara a lo loco, dispara muy pero muy rápido, a ver si no aparezco otro por acá Vamos a ver la Monster Y aquí voy a destrozar el mundo un poquito más de lo que ya está destrozado, como recuerdan aquí hice la review del mod, a ver vamos a ponerlo Ok, primero está todo normal ¿no? y ya tiene Lava animada según yo, ya tiene la textura animada, como se dan cuenta como que se mueve Y le pegamos y va a disparar muchísimas bolas, ah bueno si es cierto, es que le puse muy baja la salud A ver déjame, hago que me ataque, es que le puse que se muriera con un golpe, como se dan cuenta Pero el chiste es porque me voy a jugar en modo supervivencia y el chiste es estarlos matando golpe por golpe a toda la bola de Lava Monster Entonces déjenme mover modo supervivencia nada más para que se den una idea A ver de lo que te puede llegar a hacer Dispara, 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 como se dan cuenta dispara como metralladora Entonces es muy pero muy peligroso el Lava Monster, cada vez que te vea te puede disparar muchísimas bolas Dispara según esto creo que, bueno le puse que 30 bolas por cada vez que dispara ¿no? Entonces tiene que disparar mucho, se dan cuenta Ok, entonces ahorita vamos al mundo en el que estábamos y vamos a hacer lo que les dije Vamos a poner muchísimos monstruos de Lava que eso va a consistir en el video de locuras Y el chiste es sobrevivir lo más que se pueda ¿no? Como se mueren de un golpe entonces yo creo que no va a ser tan complicado Pero aún así me pueden matar bien rápido ¿no? Entonces vamos a intentarlo a ver que sale No sé dónde aparecerlos, los voy a aparecer en... Voy a construir un mini lugarcito de obsidiana Para que no se queme nada y luego los... Bueno le abro la puerta a los monstruitos y que salgan a matarme A ver que sale, vamos a ver La idea es esta ¿no? Es que vamos a construir un pequeño suelo así de obsidiana Para que no puedan pues hacer quemaduras extremas Quemaduras de tercer grado Entonces a ver, poco a poco Y pues si esto la verdad yo creo que está bastante interesante Es muy divertido modificar la... Pues lo que vendría siendo el config del mod Ya que lo puedes modificar como tú quieras Y le puedes poner mucha vida o poca vida Le puedes poner que dispare muchísimo más o muchísimo menos Y pues lo puedes hacer a tu gusto ¿no? Especialmente con los creadores de los mods que te dejan ¿no? Porque hay unos que ni siquiera los puedes modificar Pero este creador del mod si hizo eso capaz ¿no? Entonces a ver La idea es esta ¿no? Vamos a poner aquí alrededor obsidiana nada más Para cubrir y que no se escapen Y luego como que voy a romper la obsidiana Y vámonos volando porque nos van a matar Ok Pip 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 pipi Todo lo hago a las cámaras para que vean que Que todo es legítimo Que no hay trampas aquí para que no digan Ah ¿por qué mataste a todos? A ver Pupupupupu Y pues si ya se me antojaba un poquito hacer estos videos de locura Ya que son muy pero muy entretenidos Bueno para mi punto de vista me gusta mucho hacerlos Entonces pues ya que bueno que volvimos con uno de estos videos Vamos a aparecer estos locos a ver que sale Y para los que no hayan visto el mod En la descripción les dejo el link de la review del mod Para que lo vean y si quieren se lo descarguen y lo instalen Ah la idea es esta ¿no? Y poner un chorro, un chorro, un chorro, un chorro, un chorro Y me voy a poner obviamente una armadura de diamante Espada de diamante y a ver que sale ¿no? Bueno yo creo que la espada de diamante no importa porque se mueren de un golpe ¿verdad? Pero Esto va a ser una masacre Se los digo desde ya Pero es un video de locuras Entonces hay que hacer algo súper pero súper loco Para que valga la pena Y para que ustedes vean Ustedes miren eso Parece un lago de lava Porque todos son mini creepers Dinosaurios de lava Ok Vamos a spanear unos 20 más 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡No! ¡No! ¡Se escapa! ¡Mátenlo! 7, 8, 9, 10 ¡Oh! ¡Se escapó otro! Ah bueno creo que no Está buggeado Bueno creo que faltan como 10 O no sé Nada más voy a spanear un poquito más y ya Creo que eso es suficiente porque si no me va a dar un lag extremo No sé si hacerlo de noche o hacerlo de día A ver como se Bueno de noche como pueden ver se ve Es una buena fuente de iluminación A ver vamos a subirle un poco el El brillo Ahí está Es una buena fuente de iluminación No lo pueden negar Y de día pues simplemente es una bola de caca Ok Ahora me tengo que preparar ahora sí a full Bueno déjenme Me escondo un poquito antes de que me vean Voy a poner el modo supervivencia Voy a eliminar todo lo del inventario Y vamos a armarnos A ver que sale Armadura ¿Verdad? Ahí estamos Bueno de diamante Aquí está Pin 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 A ver cuánto aguantamos eh Oh yo creo que sería mejor una de resistencia al fuego ¿Verdad? Ahí es mejor una armadura de resistencia al fuego Porque me van a spamear Sus bolitas de fuego a todo lo que era Ahí están las armaduras Soy pésimo buscando cosas en el Too Many Items Puedo estar todo el día buscando algo y no lo encuentro Estoy retrasadísimo ¿O qué? Es que se me hace que no sale aquí en ese Too Many Items eh La armadura Ni siquiera salen las armaduras ¿Qué le pasa? Fuck Fuck, fuck, fuck A ver esperen Vamos a buscar aquí donde está Aquí está Chain Helmet Necesitamos esto a full Porque es lo único que nos va a dar resistencia al fuego Pues es lo único No, no podemos hacer otra cosa Ok, pick, 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 pick Estamos preparados Un arco Por si las dudas Bueno, así más bien el arco lo necesito a todo lo que da A ver, vamos a ver unas flechas Arrows Muchas flechas que no se me acabe Y Comidita Así estoy preparadísimo Ok, entonces Nada más los voy a dejar salir en modo creativo Y me voy a ir volando un poquito lejos Y a correr porque Adiós Rava Adiós Ravis Ravis Ah, no se escapen Oh, 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 oh Ni siquiera caben todos Vamos a empezar a campearlos desde aquí Ok, una, dos y Espérense, espérense Oh, lol Oh, oh, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen No puedo correr bien Lol, lo que me bajan Son muchísimos Son muchísimos Lol, están todos locos No, mi mundo No se pueden acercar a mí Ja, ja, ridículos Bueno, voy a tratar de pegarle a uno que otro con Con Milly Uy, mi escudo Mi escudo es la vaca No, 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 no me puedo acercar Definitivamente no me puedo acercar Al agua, al agua, al agua, al agua Me mandaron a nadar, eh Oh, oh Oh, oh, déjenme en paz No, mi mundo Mi mundo está quemando Miren, ahí ya no pueden venir para acá Porque el agua los mata Entonces aquí me puedo caer campeando Pero no creo que ese sea el chiste Nada más déjenme recuperar un poco de vida Porque Porque si estoy crítico, eh Miren cómo me acerco Y nada más quiero que vean Cómo me Me balacean Oh, Dios santo Calmados, calmados No, es que no puedo Literal O sea, si les quiero dar con la espada Me matan No, no me puedo acercar Voy a tratar de matarlos a todos con el arco De perdido Ok Ahora tengo que ir a buscar a los demás Se tienen que morir todos Es el reto de este video Matar a todos los que Los que exponía A ver Con cuidadito, eh Headshot Bueno, no fue headshot Estoy tratando de darles headshots Ese lo voy a matar de melee Ven acá, ven acá Eh, ya te quedaste sin bolitos de fuego No, no Nunca se quedan sin bolitos de fuego LOL Adiós Raba Adiós Raba Fue un placer No Bueno, fue un poco hardcore eso Voy a tratar de ir por mis objetos rápido A ver si los puedo alcanzar a matar a todos Pero, no Es que Si me acerco con la espada No se puede Tiene que ser con puro arco Literal Porque si no Vamos a ver ¿Cuántos quedan? Uy Ya se sponearon Ya se fueron Si, ya se fueron LOL Bueno, pues Espero que les haya gustado este video de locuras Ya se dieron una idea De lo que puede ser con los mods Que son modificables Puedes hacer Pues esas cosas locas Como las que yo hice Y Por supuesto Puedes quemar todo tu mundo Se quemaron aquí todos los árboles Y si hubiéramos estado en esta zona Se hubieran quemado más árboles Y se hubiera llegado a quemar hasta la casa Pero Pues lo hice en esta zonita Estuvo yo creo que bastante bien Ya nos dimos la idea Como les dije De Como modificar los mods Nada más se tienen que meter A la carpeta de config Que está dentro de minecraft Y de la config Buscan en la carpeta Que tenga el nombre del mod Es decir Aquí decía Lava Monsters Config Y la abren con el blog de notas Que es el programita ese En el que puedes escribir notitas Y ahí te viene toda la personalización Le puedes poner el tiempo de De raparización Le puedes poner todo lo que tu quieras Le puedes poner la vida Y todo eso Y se lo modificas No hay ningún problema para eso Entonces pues si les recomiendo Que lo intenten ustedes Pueden hacer cosas más locas Que las que yo hice Entonces No pierden nada La verdad Y es algo divertido Entonces pues si Como les dije Espero que les haya gustado Este video de locuras Asegúrense de dejar un like Y un comentario También que es muy importante Para estos videos Para saber que puede ser El siguiente video de locuras Ya que me baso La mayoría de las veces En los comentarios Que me dejan Entonces pues asegúrense De Pues si comentar Cualquier mod Díganme Tal mod Sería bueno para que Hacieras un video de locuras O tal cosa sería buena Que lo hicieras En un episodio de locuras Y pues yo Lo tomaré en cuenta Y eso Recuerden dejar su like Como les digo Y ahí está Raba Ahí apuntando hacia el cielo Y eso ha sido todo Vamos a la siguiente Y Adiós